Mi atita De piernas horneadas Y en la cintura un tango muy compadrón Lumparda de cariños En la barriada No has dejado tranquilo ni a un corazón Cuando salís taconeando Hay que ver lo que te bate Que en mil piropos te sabe Tranquilamente dejar Cuando precisas adornos Y aslajas como candiles Te enjollas con tus abriles Y eso sí que vale más Si en otros siglos hubiera Nacido Greta Y ayer aquel Versailles cerca al Triano Los campas empolvados a la piubela Menos corte le hubiera Dado a mano Y en aquellos bailongos Que golpe negra Y hubieras dado a muchas De flor de li Con esta pinta brava Tenés parrago En flores y en barracas Y hasta en París Che percanta que me hiciste Pa' tenerme sancha al lado Si vieras como he cambiado Te juro que me da calor Modificaste en mi vida Era un misonguero teatro Cosas hecho ochenta y cuatro En la timba de mi amor En el patio del convento Se despeja vino tinto La vuelta del chocopinto Que de la tierra volvió Las comadres forman ruedas Las comadres forman ruedas Y los guapos muy atentos Escuchan los argumentos De lo que la vuelta pegó La moza que había jurado Se requiera hasta el regreso Fue a remojar con un beso Toda su antigua pasión El chueco volvía más viejo Un merler era ceniza Y una mueca por sonrisa Le había dejado la prisión Mientras el fueguer Ladeaba un tango El chueco pintó junto a su boca Sobre sus manos Color de rosa Ponían a muestra de su querer Mordiéndoselo Con rabia fiera Grisó un malebo Que para el baile Yo soy Juan Nieves Le dijo al chueco Soy el amante De esa mujer Se armó el revuelo Y la gente Abrió cancha a los rivales Que sacando los puñales Se jugaban por amor Hasta que al ratón vecino Volvió trayendo un targento Y dio el cuchillo sangriento Que el chueco hundió con rencor Y sin un acusenmudo Miró con desprecio aquella Mientras dejaba una huella Una lágrima en su pez Luego tirando el cuchillo Le dijo al que lo esperaba La prenda sargento la tabla Se ha echado mala otra vez La tarde huía Por los confines Y el patio triste Se ensobrecía Cual si quisiera La luz del día Esta tragedia Pronto a espumar Y el pobre chueco Con sus angustias Desde la fuerza Le dijo al irse Me han derrotado Sus realidades Tarde o temprano La lámigt La depasa La depasa Amén.